¿Qué onda chamacos? Aquí les traigo otro reconocimiento a esta 4T. En la imagen tenemos a Juncal Solano, alias Rodillas Sangrantes, crónicas de la extracción informativa. Le duela a quien le duela. Innegable resulta al ver esta imagen el gran esfuerzo realizado para ordeñar hasta la última gota de información. Esfuerzo realizado por Juncal Solano. No podemos dejar de reconocer la lucha para exprimir la fuente de información. Ahora, si la información extraída resulta de calidad o no, depende de la capacidad de Juncal Solano para discernir el contenido. Pero por supuesto que Juncal Solano tuvo la oportunidad para paladear la información fresca y recién extraída.